Estrella del boxeo defiende a Edgar Berlanga, y reconoce que pudo vencer a Canelo Álvarez. Ex luchador estadounidense defiende a Edgar Berlanga después de su combate contra Canelo Álvarez. Saúl Álvarez y Edgar Berlanga se enfrentaron el pasado 14 de septiembre en Las Vegas, y han dejado muchas versiones sobre la misma. Seguidores del boxeo aseguran que el mexicano tuvo un mediocre rendimiento ante un inexperto rival. Sin embargo, ahora sale a la luz una estrella de este deporte que defiende al puertorriqueño y reconoce que pudo vencer al tapatío. Ante los ojos de los espectadores, Canelo tenía todo a su favor para derrotar a su contrincante, quien llegaba invicto al combate, pero sin enfrentar a ningún boxeador de renombre. Y si bien el boricua cayó en el tercer asalto, por un izquierdazo de su oponente, supo aguantarlo hasta el último round 12, y dejarlo a elección de los jueces. La disputa por el título de peso supermediano logró quedarse en Guadalajara, donde Álvarez es oriundo, ya ha desatado varios comentarios al respecto, entre ellos, la opinión de Timos y Bradley. En una entrevista que le realizaron al ex boxeador estadounidense, para el canal de YouTube FIGTIPE.com, le consultaron acerca de su opinión del enfrentamiento realizado en la ciudad del pecado. Fue inesperado, para ser honesto. Pensé que fue una muy buena presentación. Realmente disfruté viendo el evento principal, comenzó diciendo. Luego, añade, Berlanga tenía un plan de juego decente. «Yo vi lo que estaba haciendo, estaba causando un poco de confusión con Canelo, y sé que algunos de ustedes no entienden de lo que estoy hablando. Fue capaz de frenarlo en algunos puntos, fue capaz, para disminuir esa presión solo con sondear usando su hub, un pequeño movimiento de lado a lado», manifiesta Bradley. También, asegura que el puertorriqueño se encontraba muy seguro estando entre las cuerdas, haciendo mención a que no le temía a Saul. Por supuesto que Canelo está poniendo la presión sobre él, pero al mismo tiempo Berlanga se sentía cómodo. Recibió muchos golpes, bloqueó muchas cosas, tenía los ojos muy abiertos. Asimismo, charló acerca de la caída que tuvo el borico en el tercer asalto, lo atraparon con ese gancho de izquierda que sabía que iba a ser un tiro que eventualmente conseguiría. Lo atraparon, pero se levantó. Cuando te levantas así y continúas peleando, quiero decir, eso te dice mucho sobre el carácter de un luchador. Luego, culmina compartiendo que Edgar se portaba muy bien para un boxeador que nunca había boxeado en ese nivel.